¿Te ha pasado que no estás teniendo los niveles de ventas que quieres y tus ingresos no están llegando a tu banco como tú te lo soñabas? Mi nombre es Andrés Botero y durante los últimos años me he dedicado a entrenar las fuerzas de ventas de las principales compañías en mi país. Y para eso he creado una Masterclass completamente gratuita donde vas a aprender cómo duplicar tus cierres de ventas en menos de 30 días. Si esto te interesa, haz clic aquí abajo para que te registres y ahí te espero.